Amigos y aquí les quiero compartir ahora unas compras que hice recientemente en la tienda Dollar Tree y yo creo que éstas se me quedaron de enseñarle la última vez que hice el video de compritas de manualidades navideñas vinieron cositas bien curiosas a la tienda como estos pastoncitos y es porque pienso ya hacer algunas figuras con porcelana de navidad de tema navideño y éstas adicional tengo de esa tienda acumuladas un poquito de hace tiempito pero como quiera les quiero compartir estos son los lentejuelas aunque pues ya van a ver que me va a llegar este en un intercambio estoy esperando unas mucho más bonitas que éstas éstas son de la tienda del dólar pero como no tenía nada de lentejuelas si quería lentejuelas pues me había comprado éstas los colores son así éste metálicos éstas son como en azul azul turquesa verde y es porque quiero hacer un proyecto de algo que se llama shakers y compré éstas y compré éstas también y compré éstas y compré éstas también también les voy a compartir cositas como éstos ya saben que son cositas ya de la tienda del dólar éstas son como un set de tres tarjetitas de heladitos y tengo este paquetito para una amiga que le voy a hacer un regalito ahora en navidad al igual que estos pinchecitos de vez en cuando traen sus cositas curiosas libretitas de lo más bonitas cositas para scrap antes creo que traían hace 10 años atrás traían papel 12 x 12 pero lo dejaron de traer y estos son para mi amiga que le tengo un regalito también estos son unos espejos tengo éste éste no sé si fue que lo abrí ya porque se supone que venga así no me acuerdo y éste no sé cómo viene éstos están disponibles para intercambio y también compré el hilo éste ya es para mis proyectos ok y bien solamente eso nos vemos 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 nos vemos